Nos está visitando y me voy para el otro lado, Carlos Bravo, el doctor Carlos Bravo. Bienvenido, para hablar un poquito sobre las modificaciones de la ley de ART. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Bien, modificaciones que estaban anunciadas, que estaban, en algún momento se habían anunciado antes y bueno, que aparecieron la semana pasada, si no me equivoco, ¿no? El jueves de la otra semana. De la otra semana, bien. Ahí, bueno, ahí se sancionó la ley. Se sancionó la ley y se promulgó ahí a dos minutos y medio, más o menos. Bien, ¿esto es bueno o malo para los trabajadores? Antes existía, expliquemos un poquito cómo era antes el sistema y qué es lo que pasa a partir de esta ley. Bueno, los trabajadores que habían sufrido un accidente de trabajo, primero eran atendidos por la ART hasta que tenían el alta médica. Esa alta médica no implica que estuviesen curados, definitivamente, es decir, sanos. El alta médica podía tener sin incapacidad o con incapacidad. En el caso que tuviesen una incapacidad, debían ir los trabajadores. A un lugar que se llama la Comisión Médica Número 27, que queda acá en la calle Bolívar, entre Rivadavia y San Martín. Y ahí tres médicos le realizaban una junta médica. Y ahí se determinaba la incapacidad del trabajador. Con esa incapacidad se sacaba una cuenta de matemática financiera y daba un número, que era la indemnización que el trabajador debía cobrar. Que ya estaba tarifado, digamos, ¿no? Exactamente, con una fórmula. El trabajador cobraba en un entre 20 y 60 días, cobraba ese importe. Ese importe habitualmente era bajo, porque la fórmula es mezquina. Entonces, si al trabajador le quedaba la vía judicial para ir y reclamar una suma mayor de dinero, pero con otra fórmula, pero esta fórmula ya es judicial. Bien. O sea, que le iniciaba el juicio a la empresa. Le iniciaba el juicio a la empresa después de haber cobrado lo que le pagaba el RT. Bien. Bueno, eso es lo que fundamentalmente ha cambiado ahora. Ahora, si el trabajador cobra lo que le quiere pagar el RT, después no puede iniciar el juicio a la empresa. Bien. Esa es la opción. O cobra del RT o cobra de la empresa. Bien. Pregunto, ¿hace cuánto que están las RT aseguradoras, el riesgo del trabajo? Desde el año 96. ¿Y es un sistema, digamos, que se aplica en todo el mundo? ¿Es buen sistema? ¿Qué sucedía antes, por ejemplo? ¿Directamente se seleccionaba con la empresa? Antes había una ley de accidentes del trabajo que tenía básicamente este mismo sistema. Sí. La opción. O uno cobraba de acuerdo a la fórmula que estaba prevista en la ley o iba al juicio en tribunales. ¿Con las aseguradoras como que se privatiza? Pero lo que pasa es que el problema de las aseguradoras fue que la ley de las aseguradoras traía un artículo que no permitía hacer juicio. O sea, impedía el acceso a la vía judicial. Ese artículo, después de muchos años, fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Entonces, ingresaron. Habilita la doble vía. Habilitaba la doble vía. Ahora, los pobres trabajadores tienen que optar. O una cosa o la otra. El problema es la mezquindad de la vía administrativa de la RT. Hay en Uruguay, en Brasil, en Chile, en España, en Inglaterra, los sistemas son conceptualmente parecidos. Pero hay un detalle que es muy importante. Que es que en la Argentina las RT tienen fines de lucro. En los otros países que yo te he nombrado no tienen fines de lucro. ¿Acá son empresas que se hacen cargo? Como la compañía de seguros es que te cubre el auto. En cambio, en las compañías de estos otros lugares que yo te he mostrado, se llaman mutuas, de mutualidad o de mutuales. Y están integradas por sindicatos, por asociaciones empresarias, por asociaciones de trabajadores. Y la plata que supuestamente puedan ganar, se reinvierte en la misma cooperativa o en la misma mutual para dar mayor seguridad o prevención en los accidentes de los trabajadores. Acá no. Acá la RT gana plata y esa plata va a los accionistas. ¿Y nacieron junto con las AFJP? Y van a sumer, no son más o menos en la misma época. Bien. Estamos hablando de lo que el trabajador de acción, estamos hablando siempre del caso de accidente de trabajo o algo que le suceda dentro del ámbito laboral. ¿El trabajador mientras hace todo esto queda, digamos, ya no tiene más relación de dependencia? No, no, no. ¿Está trabajando? ¿Él puede asimismo iniciar la situación? Bueno, esa es una parte buena que tiene la ley de RT. El trabajador, cuando tiene, no puede ir a trabajar, culpa de un accidente de trabajo, los primeros 10 días de esa inasistencia las cubre el empleador. Luego de los 10 primeros días, hasta el alta médica, se los cubre el RT. O sea que sigue cobrando un sueldo, que no necesariamente es el mismo que el que venía cobrando. A veces puede sufrir una reducción de hasta el 30%. Bien. Cuando hablamos ahora, por ejemplo, estamos hablando ahora de estas modificaciones, de esta nueva ley, ¿se subieron los montos que tenía la RT? Digamos que le convenía, por un lado, a las RT el sistema anterior, ¿no? Porque ellos pagaban hasta donde querían y ahí que se hiciera caro. Claro, exactamente. ¿Se subieron esos montos? Un 20%. 20%. Que no es demasiado. No, bueno, se ha subido un 20% que no es demasiado y además lo que sí es bueno es el método de actualización. Sí, ¿cuál es? Hay un método que se llama, por el índice de los trabajadores que tienen trabajo estable, que es lo que antes se conocía como el índice del peón industrial de la provincia de Buenos Aires, más o menos lo mismo. Y que está vinculado a los aumentos que cada sindicato tiene para cada actividad. O sea que va reajustándose, digamos. Sí, se reajusta dos veces al año, cada seis meses. Sí, supongamos, hablemos de un accidente normal, no sé cuál puede pasar. Sí, supongamos una persona que tiene un accidente y pierde una falange. Bueno, pierde una falange. ¿Cuánto cobraba antes o qué posibilidades tenía y qué pasa ahora con esta nueva ley? Bueno, antes tenía la posibilidad que la RT le pagara una suma de dinero. Esa suma de dinero podrían ser, supongamos, 30 mil pesos. Sí. Luego iba a la justicia, en tribunales, a un juzgado laboral, y ahí le podrían pagar unos 30 mil pesos más, supongamos. Sí. Ahora es, esos son los 30, rápido. Y si no, va a tribunales, donde va a cobrar 60, pero con todo el tiempo que le demanda, un juicio. Bien. Y hay un toquecito más. ¿Cuál es? Ya no se va a poder ir a los juzgados laborales. La ley expresamente dice que los reclamos judiciales originados en la vía civil tienen que ser tramitados en juzgados civiles. Bien. Eso tiene un detalle más todavía. Como ese tipo de cuestiones son atribuciones de las provincias, no de la nación. Entonces, si la provincia adhiere a este artículo de la ley, los juicios se van a tramitar en juzgados civiles. Si no adhiere, van a seguir tramitándose en juzgados laborales. Bien. Eso, ¿puedo? Entendiendo que los juzgados civiles están abarrotados también, ¿no? Sí. Lo que pasa es que cambiar de juzgado, en alguna medida, le produce un perjuicio al trabajador. Porque el artículo dice que se va a tramitar el juicio de acuerdo a las normas y circunstancias de la ley procesal civil. Sí. ¿Qué tiene? Ahí existe la ley procesal laboral. La ley procesal laboral tiene beneficio para los trabajadores. Al cambiar de fuero, no van a tener tantos beneficios. Bien. Por ejemplo, uno sencillísimo es la tasa de justicia. El trabajador está exento del pago de la tasa de justicia. Entonces, él inicia el juicio, es por estos 60 mil. En un juzgado laboral no paga nada. Bien. Si lo inicia en el juzgado civil, tiene que pagar la tasa de justicia. O iniciar un juiciecito más, que se llama el procedimiento de beneficio de litigar sin gasto, que es para que la justicia le habilite a litigar sin tener que pagar esa tasa de justicia. Pero es todo otro trámite que le va a llevar un largo tiempo. Exacto. Doctor, ha habido presentes, porque uno, de acuerdo a lo que ha visto, da la impresión de que muchos sindicalistas están de acuerdo, los industriales también estaban de acuerdo, una parte grande, pero por lo visto no es tan bueno. Bueno, lo que pasa es que ha sucedido, hay una situación muy particular. Hay un diputado de la Nación que se llama Héctor Recalde. Sí. Ese diputado es un abogado laboralista que era el abogado de Moyano, de los camioneros y de la CGT de Moyano. De repente, este señor, que lo ha representado a trabajadores toda su vida, debió haber votado en contra de esa ley y votó a favor. O sea, no defendió a los trabajadores. Bien. Porque es aceptable que otras corrientes políticas votasen en esa ley. No este muchacho. ¿Ha habido presentaciones? La última pregunta. ¿Ha habido presentaciones hasta el momento? No, no, no ha habido. Para nada. Es como que todo está tranquilo y eso es lo que se aplica. Sí, yo estuve en un congreso el jueves en Buenos Aires, de este tema exclusivamente, y en general nadie habla que vayan a existir inconstitucionalidades como con la otra ley. Como con la ley de riesgo de trabajo originaria que se tenía 15 inconstitucionalidades. Supongamos que yo soy empleado, me accidento, me sucede algo, bueno, voy por la RT, cobro. Y después igual voy y hago mi presentación. ¿Me la deniegan inmediatamente? Sí. Es así. Es así. Bien. Bueno, sí. Hay un detalle. El trabajador no necesariamente es una persona que conoce las leyes. Seguro. Es más, hay algunos tipos de sectores laborales que no tienen conocimiento de cómo son las leyes. O sea, tienen algún conocimiento superficial. En este congreso que yo estuve, los disertantes, porque yo fui a escuchar, los disertantes hablan de dos artículos del Código Civil, que son el artículo 900 y el 954 del Código Civil. ¿Del viejo o del nuevo? No, del viejo. En esos artículos se habla que cuando una persona actúa con ligereza, inexperiencia, o presionada por algún tipo de circunstancia, eso hace anular el acto. Eso significa que supongamos que es un trabajador que tiene un 25% de incapacidad, que está sufriendo, que le duele, que la RT lo ha atendido, pero no lo ha atendido del todo bien, porque no quiere decir que la RT atiendan siempre bien. A él le ofrecen una suma de dinero y él, en la ignorancia, más la desesperación de estar sufriendo este tema del accidente de trabajo, acepta. Y después podría, esto está sujeto a decisiones judiciales, es una hipótesis. Seguro que sí. Podría alegar que no tuvo la libertad suficiente en su momento de elegir y pedir, ir a tribunales para pedir una suma mayor. Y que la saco. Pero está todo por decidirse. Bien. Bueno, 954 el artículo. Y 900. Y 900. Doctor, muchísimas gracias por haber venido. Y bueno, vamos a ver cómo se desarrolla. Bueno. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bien, después de haber hablado de este tema tan interesante como es la nueva ley de ART, me voy con Adrián.